Con la detención de 308 personas por diversos delitos, autoridades de la Procuraduría General de la República, Delegación Quintana Roo, cerraron el 2017 además de obtener a través de los fiscales federales auto de vinculación a procesos en contra de 196 personas ante el juez de control especializado en el nuevo sistema penal acusatorio. Lograron obtener sentencia condenatoria contra 39 imputados y obtuvieron 125 sentencias condenatorias en el sistema tradicional. Cumplimentaron la detención y vinculación a procesos de dos imputados muy buscados como resultado de acciones coordinadas con autoridades federales y estatales dentro del programa Estrategia para atender los 50 municipios prioritarios del país. Cumplieron 13 órdenes de cateo derivadas de diversas carpetas de investigación. Llevaron a cabo ocho eventos de incineración de narcóticos destruyendo poco más de 199 kilos de marihuana, más de 140 kilos de cocaína y cerca de un kilogramo de morfina. Impartieron 16 cursos de capacitación a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en temas del primer respondiente y cadena de custodia e impartieron pláticas de prevención del delito a 4 mil 400 estudiantes de escuelas de nivel básico medio y superior abarcando Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Chetumal.